¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos un deportivo alemán de motor central, tracción trasera y techo descapotable. No, no tenemos un Porsche o un Audi, sino que el día de hoy tenemos un Smart Roadster. La primera muestra de lo que sería el Smart Roadster se presentó como concepto en el año 2000 y las versiones de producción tanto Roadster y Roadster Coupé llegaron en el 2003 y utilizaban la plataforma alargada del Smart Ford 2. La diferencia entre ambas versiones estaba en el techo pues el Coupé tenía un techo duro removible y el Roadster tenía un techo suave eléctrico. Estaban potenciados por el mismo motor tricilíndrico 0.7 litros del Smart Ford 2, aunque eso sí en dos niveles de potencia, 61 u 82 caballos de fuerza. La transmisión era solo una, la automática robotizada de 6 velocidades y embrague único y la casa de modificaciones Brabus también ofrecía una variante modificada de estos autos desde la agencia que tenían 100 caballos de fuerza, suspensión rebajada, escape doble y detalles estéticos diferenciadores. En México recibimos este par de autos también en el 2003, aunque solo en las versiones más potentes de 80 caballos de fuerza, tanto con techo duro como con el techo suave eléctrico y como era costumbre en los Smart, a pesar del reducido tamaño, el equipo era abundante. Tenían aire acondicionado, radio con caja de CDs, equipo eléctrico, asientos en piel, bolsas de aire delanteras y laterales, frenos ABS y controles de estabilidad y tracción. A pesar de que el Roadster tuvo buenos números de ventas, que de hecho superaron los pronósticos en Europa, a diferencia de su hermano más pequeño el Ford II, este auto fue descontinuado en el 2005 y se despidió con una edición de colección de solo 50 unidades vendidas en Europa. Una historia pequeña para un auto pues también pequeño, pero que la verdad es que ofrecía más de lo que uno esperaría. En cuanto a materiales, encontramos la verdad es que cosas muy similares a lo que se veían en otros Smart, con plásticos duros en prácticamente todas las superficies. En el medio sí tenemos un acabado en tela, pero también bastante duro. Algunos detalles contrastantes en gris más claro, porque ni siquiera los llamaría aluminio pulido, se ve bastante opaco. Aunque eso sí, en cuanto equipo, pues teníamos prácticamente todo lo que esperaríamos de un auto de estas épocas. Volante forrado en piel, los asientos también están forrados en piel. Aunque en la parte superior del respaldo, digamos, es como una tela como más respirable. La verdad es que algo que yo agradezco porque ya saben que no soy demasiado fan de los asientos de piel. Y bueno, también tenemos muchas curiosidades como ya estamos acostumbrados en los Smart. El cuadro de instrumentos para empezar, todo está enmarcado, digamos, en estos circulitos. Tenemos un velocímetro como más grande, un tacómetro al lado derecho, detrás de nuestro volante. Pero en la consola central, digamos, en el tablero, hacia atrás, está ahí nuestro medidor de presión del turbo y de temperatura del refrigerante. Pareciera que son pocas nuestras informaciones del auto, pero además de que tenemos una pantallita debajo del velocímetro, que está nuestro odómetro general y nuestro nivel de combustible, en una pantalla abajo, digamos, debajo de nuestro radio, tenemos otra pantalla de cristal líquido naranja, como esta que tenemos en el cuadro de instrumentos principal. Y ahí tenemos otra vez un medidor de revoluciones del motor, digital obviamente, un velocímetro también digital, un termómetro de temperatura exterior y no mucho más, aunque bueno, ya que estamos hablando de esta pantalla, aquí también tenemos una computadora de viaje, digamos, que nos dice consumo promedio, consumo instantáneo, gasolina que tenemos en el tanque y la autonomía que tenemos con esa gasolina. Otra vez lo que esperaríamos de un auto de estas épocas. Lo que decía, a lo mejor es un poquito extra, tenemos un cronómetro, pues tal vez para, no sé, medir nuestro cuarto de milla o si lleváramos este auto a una pista de co-karts, porque es donde cabría mejor, pues ahí medir nuestro tiempo de vuelta. Como les digo, teníamos aire acondicionado e incluso también asientos con calefacción, aunque los controles son de lo más raro que hayamos visto. Para el aire acondicionado tenemos todos como palanquitas deslizantes para recirculación del aire, para velocidad de ese aire, pero esas están, digamos, como verticales, mientras que las de temperatura y dirección del aire están como horizontales. Un sistema, la verdad es que bien diferente y además están como esparcidos en toda esta parte superior del tablero, porque para desempañar el medallón trasero, por ejemplo, tenemos otro botón en la parte superior y para activar el aire acondicionado, pues también está en esa parte, junto con nuestros botones para la calefacción de estos asientos, que es de dos niveles. Además, ahí también están nuestras luces de emergencia y nuestro cierre centralizado del auto. Entonces, muy subgénero, digamos, en el acomodo de la instrumentación. Originalmente, pues tenemos un radio un poquito más sencillo. El día de hoy, pues bueno, ya mucha gente prefiere tener Bluetooth a una caja de CDs. Pero siguiendo con el acomodo extraño de la botonería, abajo de esta computadora de viaje que habíamos visto, tenemos nuestros controles para los vidrios, que extrañamente no son de un solo toque en ninguno de los casos. Pero bueno, también ahí tenemos nuestro actuador para abrir la cajuela, que ya pasaremos a ver, y para abrir nuestro techo convertible. Otros botones para apagar o encender nuestras luces de niebla, que de hecho, siempre que encendemos el auto están encendidas, entonces por eso tienen como para apagarlas y no queremos que estén así, para apagar nuestro control de estabilidad. Ahora, en cuanto a espacios de almacenamiento, pues la verdad es que tenemos bastante limitados, pero aún así algunos bastante interesantes. En las puertas tenemos una pequeña charolita, ahí tal vez para carteras, teléfonos celulares o algo así, porque no hay ninguna otra como charola suficientemente grande para ese tipo de cosas en esta cabina. Y en la consola central pareciera que no tuviéramos demasiado, pero nada más fuera de la realidad, porque con estas pestañitas que tenemos aquí al centro podemos ir sacando diferentes espacios de almacenamiento y amenidades. Tenemos un cenicero en la parte superior con una conexión de 12 volts o encendedor muy a la mano. Y más abajo tenemos lo que sería nuestro portavasos, un único portavasos, digamos, pero bueno, ya que tengamos un portavasos, por más pequeño que sea en este tipo de autos, pues está bastante bien. Y las siguientes pestañas, digamos, son espacios para almacenar nuestros discos. Algo que era muy común de ver en Mercedes de estos años, que primero tenían espacios como para guardar nuestros cassettes, y pues en estos años ya para tener aquí, al menos ahí podíamos tener como tres CDs extras para nuestro sistema de sonido. No sé qué tan seguro sería meterlos ahí, porque eran bastante fáciles de rayar, pero bueno, un detalle interesante. En la parte central, aquí donde estaría nuestra palanca de velocidades, tenemos una muy pequeña chablita, tal vez para monedas, y ahí están nuestros controles del ajuste de los espejos eléctricos. Tenemos nuestra palanca del freno de mano, que es bien interesante, que sobre esa misma palanca tenemos como una guanterita, si podemos llamarla ahí, porque guantes ni siquiera ahí caben, pero se mueve junto con la palanca. Ahí, pues tal vez un teléfono celular de principios de los 2000, que eran muy delgaditos o algo así, podría caber, pero al día de hoy, tal vez un paquete de pañuelos de papel de bolsillo, sería como lo más conveniente. Tenemos una guantera, eso sí, pero pues siguiendo con la temática de este auto, es bastante pequeñita. Ahí a lo mejor, no sé, nuestros papeles del auto o algo así, aunque me parece que más bien para nuestros papeles del auto estaba esta como bolsita en la parte de los pies del ocupante del copiloto, y más atrás había un espacio específico para esta bomba de inflado de nuestras llantas, porque eso sí, no teníamos llanta de refacción en este auto. Hablando de dónde iría nuestra llanta de refacción, como les digo, este es un auto con motor central trasero, entonces la cajuela, la verdad es que es prácticamente nada más una charola larga, como para poner ahí un portafolio, tal vez que pa, pero la verdad es que incluso eso lo dudo, y de hecho se podrían entrar al espacio de almacenamiento trasero desde la cabina, cuando tenemos el techo puesto, pues podemos incluso extender la mano y ahí alcanzar lo que haya, porque lo único que nos divide es como una pequeña pared de plástico, pues que está ahí prácticamente nada más, para que no se vengan rodando las cosas hacia la cabina, cuando hacemos un frenado fuerte. Aún así, digamos que el espacio para llevar equipaje no está tan perdido, porque en la parte frontal, pues obviamente no tenemos motor o algo así, entonces hay un espacio un poquito más grande, al que podemos accesar también abriéndolo desde esta guantera que ya vimos, con esta palanquita roja, y ahí pues a lo mejor nos cabe una mochila pequeña, como para equipaje de un fin de semana de una persona, pero bueno, la verdad es que la practicidad nunca fue de las prioridades de este auto, obviamente, y en la parte superior de esta cabina, obviamente no tenemos espacio de almacenamiento, porque nuestro techo es corredizo, digamos, simplemente tenemos unas luces de cortesía, más bien una luz de cortesía aquí al centro, y los parasoles o las viseras más pequeñas y un tanto ridículas que hayamos visto en cualquier tipo de auto, son unas viseras muy muy chiquititas, del ancho de tal vez un teléfono celular moderno, al menos en el caso del pasajero tenemos un espejo, otra vez muy muy chiquitito, la verdad es que servirá mejor nuestra cámara frontal del teléfono por si queremos vernos, como lo comentamos al inicio del video, hubo dos versiones de este auto, la coupé que digamos tenía el techo duro, pero que también era de cristal, y este roadster, y que es más como un targa digamos, porque no está completamente automatizado, si podríamos simplemente abatir este techo, que es un techo de lona obviamente, pero nos quedaríamos con los postes aquí, digamos de la carrocería, para hacer completamente un convertible, pues tenemos que quitar esos postes, y llevarlos a nuestra digamos cajuela frontal, en donde hay espacios como específicos, y anclajes para que podamos guardarlos, pues seguramente, detallitos bien bien interesantes, pero si al final, ni siquiera para quitar el techo, era práctico este auto. Bien, manejando este smart roadster, digamos que las sensaciones de manejo, ya no nos agarran tan de sorpresa, porque pues bueno, ya manejamos el Ford Ford, que en cuanto a digamos que aceleración, y transmisión, que es esta transmisión manual, pero robotizada, pero automática, ahí tenemos las mismas sensaciones, aceleramos, y mientras nosotros, sigamos apretando el acelerador, vamos a sentir como si alguien más, estuviera engranando el embrague, y cambiando la marcha, una sensación que sigue siendo extraña, pero fuera de eso, obviamente la gran diferencia, es la altura sobre todo, no tanto el tamaño del auto, sino la altura, porque lo más cercano que hemos estado, a este nivel de auto, sea posiblemente el Mini Cooper original, es un auto muy muy bajito, muy pequeño, y en un mundo lleno de cada vez más SUVs y crossovers, uno se siente, que a cada momento lo van a pisar, subirse a un auto de estos, es prácticamente vivir un día, con mi estatura, ahora, el motor es obviamente más pequeño, que por ejemplo el que ya probamos en el Ford Ford, 0.7 litros, ni el Mini Cooper original, creo que tenía el motor tan pequeño, al menos el que probamos, pero obviamente turbo cargado, y la verdad es que, incluso con apretar, solo un poquito más de la mitad del acelerador, el coche como que tiene, pues como intenciones de ir rápido, hace los cambios hasta las 5000 revoluciones por minuto, como que deja que el motor revolucione, la verdad es que para llevarlo como a ritmo de ciudad, como muy muy suavecito, apenas hay que tocar el acelerador, para que haga los cambios como más rápido, y que llevamos una marcha como más confortable, si no está como muy ajustado, para dar sensaciones de manejo más bien deportivas, ahora además de digamos de lo reducido de las dimensiones, la visibilidad es terrible, es de lo peor que hayamos visto, posiblemente solo superado por los Trans Am de los 90, si hacia adelante prácticamente podemos dominar donde acaba el auto, pero estamos como muy echados hacia abajo, otra vez una posición de manejo como muy deportiva, no hay ajustes, no hay ajuste de altura, solo longitudinal, y de inclinación del respaldo, pero si digamos que estamos como muy hundidos en la cabina, entonces ni siquiera al frente podemos dominar demasiado bien, el auto obviamente es muy muy pequeño, entonces no hay como tantos problemas, pero los laterales son los que si, la verdad es que no se ve nada, tenemos espejos super chiquititos, estamos muy abajo, y además como que en estos espejos, pues no vemos el final del auto, y pues el retrovisor, digamos que se ve, vemos lo que hay atrás, pero igual no, no vemos ni siquiera el final de la cajuela, como que la cajuela está muy bajita, difícil la verdad de manejar este auto, incluso pese al tamaño diminuto, pero pues obviamente, el espacio de almacenamiento, y la visibilidad, queda en segundo plano, porque este auto, pues al final fue concebido como un auto deportivo, y cuando lo aceleramos, olvidamos todo eso, porque da unas sensaciones de manejo, bien bien interesantes, la verdad, acelera con bastante brío, tiene un poquito de turbola, como esperaríamos, pero llegamos a velocidades de vía rápida, sin ningún problema, tal vez lo más interesante, es como reacciona, a los cambios de dirección, si es la primera vez, que manejo un auto, con motor trasero, tracción trasera, así deberían ser todos los coches, queda clarísimo, que esa es la configuración ideal, para un deportivo, porque la parte frontal, es muy muy ligerita, entonces a donde apuntamos, ahí ve el auto, y nada más como que la inercia, de obviamente el peso trasero, como que sigue, sigue las ruedas delanteras, acabo de tener como una revelación, en este pequeño auto, y otra gran sorpresa, de este Smart, es que la suspensión, a pesar de lo producido, que puede ser, el recorrido, de los amortiguadores, y resortes, no es nada, nada incómoda para ciudad, si se siente todo, lo que hay debajo, de las llantas, pero, la verdad es que bastante, bastante utilizable, nada cansada, eso sí, hay que pasar, todos y cada uno, de los topes, no importa por, pequeños que sean, de lado, para evitar, lastimar, la parte baja, del chasis, pero bueno, uno espera este tipo, de inconvenientes, digamos, por, el tipo de auto que es, sin duda, uno de los autos, más, particulares, que hayamos probado, y que, creo, que hayan, llegado al mercado, una pena, que no hayan, continuado con, este modelo, porque era como un, exótico, a un precio contenido, digamos, una gran experiencia, de manejo, en un, paquete, muy pequeñito, pero, muy divertido, y con eso en mente, vamos a dejar por aquí, este video, como siempre, si les gustó, les agradecería, que me regalaran, un like, una suscripción al canal, o que lo compartan, con sus amigos, muchísimas gracias, por verme, y nos veremos, en un próximo video, muy pronto, hasta entonces, y, 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 y. y, Gracias por ver el video.